¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¿É que es rico? ¡Así! ¡Y ¿Dónde están las rocas dos días?! ¡Y los tocos! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Así! Aquí el pico, eso, y nos vamos todos arriba, anda, a ver cómo, loquito por ti, bajo loco, por ti, por ti, loco loco, por ti, por ti, loco loco, por ti, yo querido enamorado de mis ojos, para tu boca, a ver si tienes su cuarto bonito, eres malvito, eres malvito, eres malvita y la diosa, Te quiero estar mi chiquito Yo que vivo enamorado con mis ojos en tu lugar Puedes vivir en tu cuerpo bonito Eres maravilloso, eres maravillosa Te quiero estar mi chiquito Lo que todo lo pido 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 Pero no me toques mi sentimiento Pero no me vayas a hacer sufrir Mira que te quiero al ciento por ciento Tienes la razón de existir Mira que te quiero al ciento por ciento Tienes la razón de existir Lo quito por ti, loco loco Por ti por ti Loco loco Por ti por ti A ver así Suavecito Ay que rico Quiero saber a dónde están las solteras hoy día ¡Hey! ¡Bándale! ¡Bándale! ¡Y como está tu cúrlo mami! ¡Ay con la cita! ¡Bándale! 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 ¿Te puedo decirle un poco chinos? ¡Bándale! ¡Bándale! ¡Bándule! ¡Bándale! sobre mi cara, pero quisiera atascar, a ella ya no es a su amiga, yo quiero una tocarita, que bonito es su por tu, bonito es tu por tu, robo con mis abecinos, que bonito es su acudio, y un saludo grande para todos los amigos de Vito Osteros, el mamacolio hoy y un saludo grande para todos los amigos de Vito Osteros, el mamacolio hoy Vito Osteros, el mamacolio hoy, robo con mis abecinos, que bonito es su por tu, cuando te pones más malo, y te tocas por detrás, soy de suerte al corazón, y te quiero más, y más, y más, y más, y más, no me das a mi cara, pero quisiera tocar, a ella ya no es a su y más, 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 y Abajo, bailaba el negrito, el negrito pumbajo Y, rap, 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 vamos a Así Hey, hey Hey, hey Esa, el negrito, esa, el negrito Esa, el negrito, puma, que puma, su caballito El negro cantaba una menonima Porque estaba el morado de la negista dulcia Esa, el negrito, esa, el negrito Esa, el negrito, puma, que puma, su caballito El negro cantaba una menonima Porque estaba el morado de la negista dulcia Y, liquito, su caballito, puma, que puma, su caballito Toma abajo, baila abajo, bendita abajo Así, en que ahorita, va a andar, que bonito Y nos arriba Bendita tu papumba, bendita tu papumba Bendita tu papumba, bendita tu papumba Bendita la mano, baila abajo, baila abajo, baila abajo, baila abajo, baila abajo, baila abajo, baila abajo ¡Vamos, andale! ¡Y nos vamos, baila abajo! ¡Eso! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Cómo suena! ¡Y arriba! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Pero nadie da razón! ¿Dónde es que queda Macondo? ¡Sí! ¡Correa! ¡ collaborate! ¡De esta clave! ¡Más! ¡Más hombas, no me doy para Macondo! ¡Más hombas, no! ¡Más hombas, no! ¡Más hombas, no me doy para Macondo! ¡Más hombas, no me doy para Macondo! ¡Vamos a ver! De tu mi vida, no soy la ropa madre De tu me vivir mi vida, no soy la ropa madre Si soy tu coraggio, si soy tu bandido Si soy tu querido, si soy tu bandido Yo hago el minuto, yo soy salado un punto Mi va a cambiare in volta, mi cami no te llevo Mi va a cambiare in volta, mi cami no te llevo A nadie le vengo, a nadie le vengo Yo levo mi crea, un po' di mezzo Yo hago el minuto, yo soy la ropa madre ¡Vamos a ver! Un perdido Un mamabeo ¡Mesimundo! ¡Sí! ¡Honda! ¡Ay, qué rico! ¡Así! ¡Sí! ¡Y el minuto de la cercena! Tus besos son Los que me dan la alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son cuando nada quiero Dios de volar al cielo Dios de hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Y no lo espero Tus besos son Son cuando nada quiero Me hacen volar al cielo Me hacen volar al cielo Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Y no lo espero Tus besos son Son cuando nada quiero Me hacen volar al cielo Me hacen volar al cielo A ver así Suavecito Y ahora hay que escuchar El grito de las mujeres Vírgenes La gloria Y que vírgenes No son Por favor Siga tuya Siga el ritmo Siga el ritmo